El señor Humano, que ha sido muy interesante, con mucho interés de parte del presidente electo, las cuestiones que Lima requiere del gobierno central. Le he propuesto el acuerdo por Lima, que tiene 12 puntos, entre los cuales hay más recursos para Lima. Lima es una de las ciudades con menos recursos de toda la región para hacer inversiones. Agua para Lima, que se da para el pase a Lima y al Callao. Una autoridad única del transporte para no pelearnos entre si yo hago el metropolitano y yo hago el tren, sino que nos pongamos de acuerdo sobre esas inversiones, la prioridad de la infancia, la inclusión social y una serie de temas que tienen que ver con el bien de Lima. Él se ha mostrado profundamente interesado. Hemos discutido sobre inversiones en la ciudad y se ha comprometido con un trabajo conjunto con la alcaldesa de Lima y con la alcaldesa de Lima, cosa que yo agradezco que realmente sepamos unir nuestros esfuerzos y nuestros recursos para el bien de cada uno de los ciudadanos, para que accedan a una mejor educación, a justicia, para que accedan a la seguridad ciudadana, que ha sido también un tema de conversación importante en esta entrevista primera que hemos tenido en su calidad de presidente electo. ¿Han tratado el proyecto concreto? Bueno, hemos tratado el proyecto del Periférico Vía al Norte, hemos tratado el tema de la Costa Verde, de la prolongación de la vía expresa, de la Ramiro Priallé, del Río Verde, que va a integrar por fin nuestra ciudad, eliminando esa terrible barrera que aleja a nuestros vecinos de San Juan del Urigancho, el RIMAC y San Martín de Porres del resto de la ciudad. Le he contado de estos proyectos de inversión y en esos proyectos de inversión él ha tomado nota y se los he dejado en un folder para otro momento. Hay que felicitarlo, este es el momento de felicitarlo, es el momento de expresar buenas voluntades, de trabajo conjunto, estrecho, estrecha con la educación. El presidente electo después de una campaña como la que hemos vivido tiene derecho a descansar un poco, creo que va a ser un viaje, lo cual va a ser muy necesario. No se trata de treguas, no estamos en una guerra. Aunque algunas veces esta campaña electoral nos haya hecho ver que parecía que estábamos en una guerra, la palabra tregua no es la palabra adecuada. Yo creo que hay que tener confianza. Si yo les hago algunos números, por ejemplo, el señor Alberto Fujimori, hoy día en la Dinoes, él se demoró bastante en nombrar a Hurtado Miller, de triste recordación como ministro de Economía. El señor Toledo, creo que Toledo nombró a su premier el 27 de julio. Eso fue. Entonces, ¿a qué tanto brinco? ¿Qué tanto apuro? La política no es aritmética. La política no es aritmética. La política es concertación. Las decisiones que tiene que tomar hoy día el señor presidente electo, Yantumala, son decisiones importantes para un buen gobierno. Y eso supone que tenga toda la tranquilidad del mundo. Lo que tuvieron Alberto Fujimori, la que estuvo dejando con él, la que estuvo presidente García en un mes antes, como premier, un día antes de asumir, que tenga toda la tranquilidad para poder elegir el mejor equipo de gobierno. Eso es lo que yo les pido a todos. Basta de cargamontones. Los cargamontones no son buenos para la democracia y menos para quienes gobiernan.